Tu equipo volvió a ganar, se prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer Que tu expresa me esclama La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer Que tu expresa me esclama como la secularista Y quita tu nombre y ves como la popular se va a caer Que tu expresa me esclama Tu expresa me esclama a la ciudad de Catalupe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias! Quiero agradecer a los compañeros del Consejo del Partido Justicialista de Burlingame las iniciativas que han tenido conjuntamente con los dirigentes sindicales para conformar la mesa sindical del distrito de Urligan, que indudablemente va a trabajar con el apoyo de las organizaciones sindicales nacionales para que el compañero Juanchi Chabaleta sea el intendente en el 2020. Pero este carnaval, pero este carnaval, hoy no te deja dormir, ni son de un niño, pero ya está ahí. Tu vida siempre fue así, te da y te quita por nada, y aunque estés solo, sin corazón, ahora tienes que seguir la función. Y es de una fiesta el goleón, donde se junta la hinchada. Oh, bar de la ciudad, llueve en tu mirada gris, la gente se estrecha y vuelve a reír. Pero este carnaval, hoy no te deja dormir, ni de dónde ni es, pero ya está ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!